Música ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy os traigo mi mod menú funcionando La 1.43 La última versión de GTA V Online Como sabéis Rostar sacó un nuevo DLC Y entonces el mod menú dejó de funcionar Como cualquier mod menú Hay muchos mod menús que todavía no funcionan Como es el caso de Jordan Y Zen Menú Y bueno pues yo me he dado bastante prisa para que lo tengáis ya Y para que lo podáis probar Os voy a decir las cositas que he metido nuevas Porque aparte de actualizar la nueva versión Que ya de por sí cuesta bastante Porque Rockstar ha metido mucha seguridad He metido dos opciones nuevas Pero también he tenido que quitar dos opciones ¿Vale? Una de las opciones que he tenido que quitar es la del nivel Porque te baneaban al ponerte nivel Y otra de las opciones que he tenido que quitar Es la de apagar las luces de la ciudad O sea de todo el mapa Que como sabéis esa opción pues está bastante chula Y en su día me costó bastante ponerla Pues bueno la he tenido que quitar Porque no funcionaba Ya que Rockstar ha cambiado el código interno Como sabéis Tú tienes aquí una opción La activas Y dentro del menú ¿Vale? Pues se activan un montón de funciones Opciones y demás Y bueno pues una de las Del código Por así decirlo Tampoco me quiero poner aquí súper técnico Pues lo que pasaba es que Ese código Rockstar Lo ha cambiado por otro Lo ha cambiado el nombre Que es lo que ha hecho Con la mayoría de códigos ¿Vale? Ya os digo Es algo bastante complejo Pero deciros que Rockstar Eso ha metido muchísima seguridad Entonces cuesta bastante Y he tenido que volver A muchas opciones A volverlas a hacer funcionar En esta nueva versión ¿Vale? Y bueno He tenido que quitar eso Lo de las luces apagadas Que bueno pues es Una opción varia De estas por aquí Y la opción de nivel Que cuando consiga Hacerla funcionar otra vez Pues la pondré Y también deciros Que el dinero funciona Bastante bien Me he dado 100 millones O sea Funciona muy muy bien A mi no me han baneado Yo tengo ya Creo que 800 millones En esta cuenta O cosas así Y ayer me di Dinero Con esta opción Y no me banearon Pero eso ya Como sabéis Vosotros ya Es vuestra responsabilidad Yo os digo Que a mi no me han baneado Pero eso ya Cada uno puede hacer Lo que quiera Luego ¿Qué más? Pues bueno Estas son las opciones Las típicas Como veis Esto todo funciona Bastante bien Lo vamos a probar Y Y como veis aquí Tenemos el Superman Que también funciona En esta nueva versión Y luego pues tenemos Por aquí Pues el inmortal Invisible Todas estas opciones Que bueno Pues ya vimos En anteriores versiones Que subí Luego En las opciones De jugadores Pues no se ha perdido Ninguna opción Incluso he añadido Esta nueva ¿Vale? Que no la podemos probar Porque no hay ningún Jugador más en la partida Pero aquí Nos saldría La lista de jugadores Y seleccionaríamos El jugador Al que le queremos robar La indumentaria ¿Vale? Y se nos pondría Pues eso Su ropa Y ya está Y nos saldría Un carrelita ahí Que pone Menudo gitano eres Que es totalmente De broma ¿Vale? Espero que nadie Se sienta ofendido Y Y ya está La verdad es que Bastante chulo Que puedas eso Robar la indumentaria A jugadores Porque hay algunos Que no sé Que molan Y las puedes coger aquí Pim pan Se las robas Y fuera Deciros que Ellos las siguen teniendo Simplemente Es una copia ¿Vale? Se te copia Su indumentaria Y se te pone a ti Luego pues tienes aquí Las opciones troll Las de Pues eso Le das aquí Bueno y como veis Pues se le expulsa Del vehículo Explotar al jugador Enviar chorro del agua Y todo eso Que sigue funcionando Perfectamente Y luego lo de Dar dinero Que también funciona Pero como veis Tenéis que dar Poca cantidad Y de la manera Más lenta posible Para que no les haga El mensajito este De Rockstar De que estás Enviando demasiadas peticiones Desde tu juego Y demás Así que bueno Eso Si queréis dar dinero A alguien Que sea pues El mayor tiempo posible Y la menor cantidad Para que no No le van Luego Que más El tema De los vehículos ¿Vale? Como sabéis Os subí un vídeo Enseñando los nuevos Vehículos ocultos Pues ahora he conseguido Poner todos los vehículos Ocultos Dentro De esta opción ¿Vale? De la 1.43 Aquí tenéis Todos los vehículos Que han metido nuevos Y bueno pues Podéis probarlos Incluso Eso ya os digo Los vehículos Que no están dentro Del juego Los podéis probar Bueno están dentro Del juego Pero no los podéis Comprar Pero aquí Los podéis Spawnear ¿Vale? Como veis Este helicóptero Que si vais a la tienda En el móvil No está disponible Así que Bueno pues De esta manera Los podéis ir probando Y si alguno Lo queréis comprar Pues ya sabéis Cuál os gusta Y demás Así que eso Mola bastante Solo por eso ya Tenéis que reventar El vídeo a likes Como veis aquí Tenemos el entity este Que creo que tampoco Se puede comprar Ah bueno esto es sí Pero helicóptero no Y ya os digo Aquí hay como 10 vehículos Que todavía no se pueden comprar Luego ¿Qué más? Bueno Por aquí esto es todo Ya lo metí anteriormente El tema de cambiar La fuerza del motor Mejorar al máximo Reparar Todo esto sigue funcionando Luego lo de las armas Pues como veis Te das todas las armas Y bueno pues funciona también Luego tienes también Lo de munición infinita Munición explosiva Aumentar la potencia De las balas Todo eso sigue funcionando Y el teletransporte ¿Vale? A diferentes sitios del mapa Y ya os digo Lo del recovery Lo de darte dinero Que también funciona Lo de desbloquearte Luego también te puedes cambiar Lo que son las horas ¿Vale? Pues ponerlo de noche O ponerlo de día O incluso poner El tema de la nieve ¿Vale? Para que esté todo nevado Luego ¿Qué más? Bueno Lo de las opciones varias Lo de mostrar los FPS Y lo de borrar los coches Del juego Que también funciona ¿Vale? Y no tiene más el menú Como ya os dije Es súper sencillo Siempre os estoy escuchando Para Para meter nuevas cosas Y una de las cosas Que me habéis pedido Es que Meta Protecciones ¿Vale? Así que bueno Cuando consiga meter Alguna protección Y demás Para protegeros Contra otros Moders Que os ponen opciones Y demás Pues Os lo avisaré Y Y lo probaremos A ver que tal funciona Porque ya os digo Esas opciones Son bastantes complejas De hacer Y si consigo hacerlo O consigo hacer Alguna opción más Pues Os lo publicaré Para que lo podáis Probar ¿Vale? Y bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que reventéis El vídeo a likes Porque esto lleva Un trabajo Increíble Ya os lo digo Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis